¡Suscríbete! Música 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 Fusión Violeta Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mi pena Y plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cuando a mí te muevas Para mi tristeza violeta así Una velita roja para mi pasión Y para saber si me corresponde De esos ojos blancos manzanillón Si me quieres un poquito nada tranquilo queda en mi corazón Música Creciendo era poco a poco los algues pensamientos Cuando hoy estén florecidos le alejo tu recuerdo Será flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para que me vean tranquilas Para mi tristeza violeta así La velita roja para mi pasión Y para saber si me corresponde De esos ojos blancos manzanillón Si me quieres mucho un poquito nada tranquilo queda en mi corazón Voy yo de toronquil cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín me senten enfermeras Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas Que heredarás estas flores de enamorarte con ellas Para mi tristeza violeta así La velita roja para mi pasión Y para saber si me corresponde De esos ojos blancos manzanillón Si me quieres mucho un poquito nada tranquilo queda en mi corazón Música Se ha formado un casamiento Todo cubierto de negro Negros novios y perinos De los cuñados mi suegro Y el purá que los casó Era de los mismos negros Cuando empezaron las fiestas Pusieron un mantel negro Luego llegaron al bosque Se sirvieron higos secos Y se fueron a acostar Debajo de un cielo negro Música Ahí están las dos cabezas De la negra con el negro Amanecieron con frío Tuvieron que prender fuego Carbón trácula negrita Carbón que también es negro Al goledo era la negra Pero el médico del pueblo Que se duele en plazos de barrio Dentro del barrio más negro Que le dieron a la negra Su humo de maquí de cerro Ya se murió la negrita Que penaba el pobre negro La puso dentro un cajón Cajón pintado de negro No prendieron ni una vela Ay, qué velorio más negro ¡Papá! ¡Cuál es la ley! ¡Cuál es la ley! ¡Cuál es la ley! ¡Cuál es la ley! ¡Háganme con la palmita mi alma! ¡No se me volván la tinta! ¡Vaya buscando la parejita! ¡Viva los pueblos americanos! ¡Viva los pueblos americanos! ¡Viva los asistentes! ¡Ha convocado! ¡Viva los asistentes! ¡Ha convocado! ¡Viva los asistentes! 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 ¿Cuántos eres de cuantos, señor fiscal? Por un pilar hay fin, una bandera Que termine la furia en la frontera Por un puñado hay guerra donde se quiera Por un pilar hay fin, una bandera 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 ¡Arriba, arriba! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches. Esto fue Africa Foli. Nos vamos a despedir con una última. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!